Los consejos del tarot por Andrés Santos Hola, soy Andrés Santos. Vamos a hablar de la carta número 27 del oráculo del Petit Lenormand. Justamente es la carta, y valga la redundancia. La carta nos dice que vamos a tener noticias prontas, buenas o malas, de asuntos que nos van a concernir muy directamente a nosotros. Nos habla, nos aconseja que nos comuniquemos, que lo hablemos, que estas noticias que recibamos las hagamos partícipe de otras personas que nos quieren y de ahí saquemos las conclusiones pertinentes.